One more time Si pensabas que yo te iba a llorar Si pensabas que yo te iba a sufrir Pensarías que porque te amaba Te iba a llorar sufrir Veíste que yo te iba a llorar Pensaste que yo te iba a rogar Lamento decir que no es así Que por tu amor nunca lloraré Veíste que yo te iba a llorar Pensaste que yo te iba a rogar Lamento decir que no es así Que por tu amor nunca lloraré Y donde quiera que te encuentre ¡Yuri vacílate! Si pensabas que yo te iba a llorar Si pensabas que yo te iba a sufrir Pensarías que porque te amaba Te iba a llorar sufrir Veíste que yo te iba a llorar Pensaste que yo te iba a rogar Lamento decir que no es así Que por tu amor nunca lloraré Veíste que yo te iba a llorar Pensaste que yo te iba a rogar Lamento decir que no es así Que por tu amor nunca lloraré Nordic Records Estudio Estudio Veíste que yo te iba a llorar Pensaste que yo te iba a rogar Lamento decir que no es así Lamento decir que no es así Que por tu amor nunca lloraré Veíste que yo te iba a llorar Pensaste que yo te iba a rogar Lamento decir que no es así Que por tu amor nunca lloraré ¡Gracias! 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 Con un gran talento en mezclas Con un gran talento en mezclas